hola qué tal corazones qué tal estáis cómo estáis pasando bueno ya el viernes no ya tenemos el fin de semana otra vez de vuelta espero que lo disfrutéis muchísimo los que podéis y bueno los que tengáis que trabajar pues eso es bueno que siempre sea que siempre sea que no falte el trabajo no por supuesto no si tenéis que trabajar y nos estáis escuchando desde desde el trabajo que por cierto un abrazo muy grande a todas esas amas de casa que nos escuchan desde casa mientras que están haciendo las tareas a todas las personas que nos ponen por la mañana mientras que están yendo al trabajo a todas las personas que nos ponen también con los auriculares mientras que están trabajando o nos tienen puesto en el bar donde trabaja nos tienen puesto en donde sea vale un abrazo a todos tanto a los que cogeis el fin de semanita para descansar como a los que estáis trabajando que no falte que hay que levantar el país vamos y nada familia hoy tengo que daros una noticia que la verdad me ha gustado mucho porque hay que ser siempre humilde no por supuesto siempre aquí estamos todos los días hablando de corazón hablando de las cosas que pasan no pero cuando se señala a una persona hay que tener en cuenta que todos podemos tener el mismo error en un momento dado sobre todo cuando estamos hablando de directos de cosas por el estilo no cosas que se graban y no están preparadas y algunas veces somos tan espontáneos y son tantas horas de contenido que uno se puede equivocar no y hoy os voy a comentar el aplaudido sasca de albert domenet en twitter a la periodista isabel rabago bueno antes de continuar con el vídeo por supuesto quería pediros como siempre hago que os suscribáis al canal al lado de al lado del nombre del canal al lado del nombre de tres al ceo tenéis un botoncito que pone suscríbete tú te suscribes ahí y directamente te enterarás de todo el contenido de todo el corazón y también es muy importante que le deis like siempre a los vídeos es una cosa completamente gratuita que nos ayuda muchísimo porque los vídeos se posicionan mejor así que si os gusta este contenido le dais al dedito para arriba y nada me apoyáis vale para que yo pueda seguir trabajando en esto a ver resulta ser para poneros un poco en contexto que albert ha tenido durante toda la semana sobre todo más que la semana 15 días diría yo vale las últimas dos semanas una movida grande que incluso ha terminado con rocio carrasco increpándole desde el plató del documental desde donde se están haciendo los debates del documental albert lo único que ha hecho es hacer su trabajo como un profesional que te puede gustar más la noticia que te puede gustar menos pero al final lo que ha hecho es su trabajo y además perfecto porque porque aunque te está informando de la querella que quiere poner no de la querella que ha puesto gloria camila que quiere que se la admitan a trámite y te está informando de todos los detalles del peritaje y de todo no podemos dejar escapar un detalle muy importante y que muy poco se pronuncia y es que albert ha contactado con el abogado de rocio carrasco tropecientas veces hasta en tres ocasiones y el abogado de rocio carrasco no ha querido hacer ningún tipo de declaración si la información fuera sesgada como suelen hacer en la fábrica de la tele y sobre todo en sálvame que hemos tenido incluso el archivo de la querella que rocio carrasco le puso algo a moreno y hemos tenido la imputación de rocio carrasco se dice en una cosa de abandono familiar no sé qué movida albert no contactaría con el abogado de rocio carrasco o sea que quiero decir con esto que no puede existir ninguna queja por parte de cómo albert está haciendo su trabajo ya luego podemos opinar por ejemplo yo opino que esa querella no está admitida trámite yo estoy de acuerdo a lo mejor en que al ver a lo mejor se ha tomado a malinterpretado a lo mejor las palabras del aperito y se cree que si tenía en cuenta la querella o que si eran conocedores y a lo mejor no pero lo que es la información objetiva no ya no objetiva sino que la que le están trasladando él te la está dando o sea él te está dando un exclusivo se están agarrando a un par de clip desafortunados por parte de albert que sí que es verdad que él mismo ha pedido disculpas y ha reconocido pues que eso ha sido un calentón muchas veces en directo nos pasa si se ponen a sacar clip mío seguramente algo se puede encontrar también en el que se me vaya a pierda las formas me equivoque o lo que sea vale pero somos humanos estamos en directo estamos trabajando y muchas veces cuando nos sentimos atacados cuando nos sentimos increpados se nos va la se nos va la boquita vale a todos y resulta ser que había un par de clic en el que albert se dirigía a la abogada monsesuares como la barbie no sé si era barbie de plástico o alguna cosa así similar perdonarme si no es la palabra literal pero era algo feo y a isabel rábago le decía que solamente tenía dos carreras para enseñar la dentadura que le susurra los caballos en fin algo completamente injustificable vale o sea yo realmente cuando cuando vi los clic que yo no los conocía si no llegan a ser bombos de esto yo no lo sabía pues me sorprendió que viniera eso por parte de albert porque al ver es un encanto o sea no lo digo porque tenga que cumplir ni quedar bien con nadie porque a mí me da igual todo el mundo ya sabéis que yo no me caso con nadie y yo no tengo la necesidad de quedar bien con nadie pero al ver es un encanto tendrá sus momentos como todos los tenemos pero muchachos vamos es un encanto de persona súper agradable súper educado y como todos algunas veces fallamos vale pero es que además él se ha disculpado con eso estamos esperando todavía que se disculpe jorge javier por muchas cosas que ha dicho no es que es más mira hace poco estuvimos hablando de un clip de jorge javier en el que se dirigía a la audiencia de sálvame como los viejos que están a punto de ver a san pedro y sabéis lo que hizo le echó la culpa al partido político de vox dijo que eso era una manipulación una edición de vídeo que habían puesto sus palabras en otro lado no sé qué no sé cuánto y que él no lo dijo en verdad o sea fijaron la cobardía de uno no y como hay que ser humilde y aceptar los errores no pues resulta ser que al ver compartía hoy esta noticia del televisero el desafortunado comentario de isabel rabago en ana rosa que debe rectificar al segundo horrible vale y dice al ver vaya y ahora que hasta hipocresía no no ahora lo mismo ahora lo mismo mira ni siquiera es completamente grave el comentario que ha hecho isabel vale os lo cuento resulta ser que hablando un poco del tema de shakira y piqué que está el tema muy candente los últimos días resulta ser que han llegado a un acuerdo con los niños que probablemente shakira se va a ir fuera del país al final donde ella quería no ya de este tema estuve hablando más profundamente en el canal principal y tal y hablan de una cláusula una supuesta cláusula en la que shakira había había impuesto que la nueva novia de piqué que no se puede acercar a los niños que no pueda tener ni los buenos días con ellos no y entonces isabel rabago pues ha hecho referencia a la chica como que a ver si piqué la saca la saca como es que como que si la enseña dice me recuerda un poco al principio que de vez en cuando la sacaba luego la escondía luego la ocultaba no es un poco como como que la ha tratado de objeto a la chica y al segundo al instante isabel rabago ha dicho uy que feo el comentario no lo me retractó los retiros no sé qué o sea rápidamente no ha tardado en retractarse y en retirarlo que no pasa nada que es una chorrada pero para que veáis que todo el mundo se equivoca no entonces al final yo creo que todo esto va a acabar de una forma muy sencilla alberdo menés sigue siendo un profesional como la copa de un pino isabel rabago a mí yo sé que a ustedes os cae fatal y os disgusta porque está de parte rosito a mí la mujer muchas veces yo le veo mucho sentido a muchas cosas cuando habla de política y cuando habla de otros temas simplemente no estoy de acuerdo con ella en el tema de rocio carrasco pero al final todos cometemos errores y todos cometemos cosas que nos deben de aplaudir pero bueno familia me interesa muchísimo vuestra opinión os estaré leyendo la caja de comentarios os mando un abrazo enorme y hasta el siguiente vídeo y